Peggy 18 Sey fue un asasino ¡Admítelo! ¡Ya casi te tenía! Fue un amigo, un hermano ¿Qué me he perdido? La primera hora de entrenamiento Qué lástima, el chico rebosa potencial, pero carece de disciplina He seguido los templarios hasta esta costa, pero el resto depende de ti, amigo ¿Tú me has hecho matar inocentes? No dejaré que vuelva a ocurrir Y ahora ese amigo al que una vez llamé hermano Vuelve para darnos caza a todos El coronel Monroe habló bien de ti, Sey Él estaba seguro de que serías el mejor de nosotros Supongo que no, nos fallarás No es mi intención Eres un enemigo Aquiles te verá Muerto Tú fracasarás Pues mataré Hasta el último hombre que lo defienda, si debo ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Robar a tus hermanos? ¿Traicionarme? No tenemos derecho a decidir el futuro ¿Derecho? ¡Tenemos la responsabilidad! Traicionaste a los asesinos A todos cuantos conocías Te aliaste con nuestros peores enemigos ¿Y para qué? Alguien debe poner orden ¡Opada! ¡Nos vemos el próximo貨ớc! ¡No a todos! ¡Oh no! Gracias por ver el video.